Sorda al discéreo para estar general de poshimo de esperación Crueldad, egoísmo, suprimimiento, resignación, tu destrucción, aniquilación, angustia Muerte genera, sentimientos que ahogan, mente vivas en cuerpos inertes Muerte blanca y oscura, vida rompe cabezas, inconstruibles, evidáceos Que esperamos no tener final, estáis hechos de la misma mierda De la misma mierda De una mierda Cominierda Gente impura, queriendo ser santos, diablos escondidos al acecho de nuevas almas Mentes corruptas escondidas, venga de la sorpresa Son como el diablo que viene a joverte, chicar, matar, matar, matar Son como el diablo que viene a joverte, chicar, matar, 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 matar Todo es lo mismo, ¿dónde está Dios? La gente prefiere no saberlo escondido, entre sus ropas detentir Soledad Soledad, historia, crueldad Sufrimiento, sufrimiento, resignación, roto, destrucción, eliminación, angustia Padre vuestro, sentimientos que ahogan, mente vivas en cuerpos inertes Mentes, muertos, 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 pura, vida, rompe, cabezas inconstruibles, epitafeos Y espera para no tener el final Estáis hechos de la misma mierda En tiempura, queriendo ser santos, cada vez escondimos al acecho de nuevas almas Mentes corruptas escondidas, venga de la sorpresa Soy como el diablo que viene a joverte, chicar, matar, 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 chicar Todo el muerto abandino, yo soy el rey de afán ¡Johan! Solo piensan en cómo llevar a cabo sus deseos Divina, muertes, subir y subir en esta puerta Ni más daña, podrida, corrompida, sin vuelta atrás Podrida, corrompida y sin vuelta hacia... Los fiestros Dos fiestros